Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Herrera, hoy nos encontramos en el laboratorio de Mecatrónica de la institución universitaria Pascual Bravo y hoy vamos a ver la práctica del giroscopio. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales, un giroscopio de referencia MPU-C6050, un ardein NO1, un cable para la conexión del puerto USB, cables macho-hembra y un computador. En la guía de laboratorio en la primera parte encontrarán la teoría del giroscopio, el plan esquemático para desarrollar el montaje, el firmware para que lo desarrollen en Arduino y luego pasamos a la parte práctica. Una vez desarrollado el firmware en el programa Arduino pasamos a compilar para verificar que no tenga ningún error. Luego vemos que no tiene ningún error el programa, entonces vamos a programar la tarjeta Arduino. Una vez programada la tarjeta, vamos a abrir el puerto serial para ver los ángulos. Entonces ahí podemos ver el ángulo X, el ángulo Y, si hago el movimiento, entonces acá me está variando el ángulo, es de menos 45 grados hasta 45 grados en X. Con el desarrollo de esta práctica aprendieron el funcionamiento del giroscopio y a tomar medidas de aceleraciones en los ejes X, Y, Z y sus respectivos ángulos. ¡Gracias!